Tercera válida distrital, estamos en la final, categoría máster. Competencia en honor a Daniel Barragán por su recuperación y su salud. Aquí está Mauricio Ruarte, de Argentina, San Juan, Argentina. Mauricio en la tercera posición, King en la primera, Andrés Castaño en la segunda. Vamos a llegarle a Andrés Castaño. Pasa la cuarta posición en este momento, Mauricio Ruarte. King se mantiene en la primera, Eric King. Segundo Andrés Castaño, luchando por la tercera, Mauricio. Cuarta posición, Ruarte, por Argentina, San Juan. No, no. El tiempo va a estar고, no. Laboratorio estás en la primera. ин���ontidad, Ana. Auko que sigue en la segunda. Subtítulos tirados por la terceraudes por el Congreso. Comparencias son 11 yюня. Gracias, Luis остerc solo se encargan las tres fier más. No se encargen las tres pesas. No se encargan las tres pesas. No, no no, no, no. No. No se encargan las tres maletas. No luego hay dos espos que c minutes nuestro amigo Aziz��면. Todo esto es urgente. Igual en pase técnica en su lugar. No te movida. Esbelo o que dice el bolero azul. No te enfoca más problemas. Te ayodo. Gracias.